Hola 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 Yo solo quiero volver a mi casa, quitar mi suelo y mi amor. Soy con mi casa, porque quiero una vida nueva, en mi casa y con mi gente, en esta tierra nada soy, en este suelo solo soy, en esta tierra soy ilegal, en este suelo soy ilegal. Yo solo quiero volver a México, en esta tierra estoy sufriendo, en este suelo. Yo solo quiero volver a México, en este suelo soy ilegal. Yo solo quiero volver a México, en este suelo soy ilegal. Yo solo quiero volver a México, en este suelo soy ilegal. Yo solo quiero volver a México, en este suelo. Soy ilegal, soy ilegal, en este suelo soy ilegal. Soy ilegal, soy ilegal, en esta tierra soy ilegal. Yo solo quiero volver a México, en este suelo soy ilegal. Soy ilegal, soy ilegal, en este suelo soy ilegal. Yo solo quiero volver a México, en este suelo soy ilegal. Música Por eso quiero volver a casa, pisar mi suelo y vivir con mi raza